Un saludo, chicos, para todos ustedes. Hoy vamos a ver ortografía y vamos a repasar las reglas generales de acentuación, ¿sí? Aquí vemos primero que sabemos que las reglas generales son palabras agudas, llanas, hedrógulas y sobrehedrógulas. Veamos las agudas. Recordarles, porque ustedes, por supuesto, lo saben, llevan el golpe de voz en la última sílaba. ¿Y cuándo llevan tilde? Cuando terminan en n, s o vocal. Ahora tenemos las palabras graves o llanas. Esas llevan el golpe de voz en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Ahora continuamos con las estrújulas. Esas llevan tilde en la antepenúltima. Y todas llevan tilde. Terminen en lo que terminen. Y las sobresdrújulas, que esas llevan el golpe de voz en la antepenúltima sílaba. Y también como las estrújulas, todas llevan tilde. Vamos a ejemplificar. Y aquí vemos, por ejemplo, caserón. ¿Quién ustedes? Última sílaba. Palabra aguda. Inversión. Última sílaba. Invasión. Última sílaba. Miren en lo que están terminando esas. En n. Ahora seguimos. Compás. Última sílaba. Llevarás. Última sílaba. Viviré. Miren esas en qué terminan. En s y en vocal. N. S y vocal. Por eso llevan tilde. Porque han terminado así. Y almorzó también, ¿no? Luego veamos estas otras agudas. ¿Verdad? Última sílaba. Movilidad. Última sílaba también. Ajedrez. De la misma manera. Investigar. También en la última sílaba. Delantal. Vejez. Y mirador. Fíjense esas. ¿Por qué no llevan tildes? Porque ninguna termina ni en n, ni en s, ni vocal. Terminan en otra letra menos las indicadas anteriormente. Ahora vemos ejemplos de las palabras graves o llanas. Cárcel. Gómez. Versátil. Cáliz. Difícil. Y fácil. Fíjense esas toditas. El golpe de voz está en la penúltima sílaba. No en la última como las agudas. Y fíjense que llevan tilde. Y las otras con cuaderno, verdadero, campaña, luces, invierno y adversario. Miren la diferencia. Las de arriba llevan tilde porque no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Mientras que las de abajo no llevan porque terminan o en n, o en s, o en vocal. Esa es la diferencia. Es al revés de las palabras agudas. ¿Sí? Ahora continuamos con las esdrújulas. Fíjense las esdrújulas. Módulo. Catastrófico. Piénsalo. Lugubre. Inhospito. Despota. Todas esas llevan el golpe de voz en la antepenúltima. Y miren, ¿hay algunas sin tilde? No. Porque todas las esdrújulas llevan tilde, sin excepción. Y ahora vemos ejemplos de sobresdrújulas. Dígamelo. Protégemela. Mándemelo. Cómpreselos. Lléveselas. Corríjamele. Esta, fíjense en el golpe de voz, está en la antepenúltima. Ante de la antepenúltima. Y de la misma manera que las esdrújulas, todas llevan tilde sin excepción. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos los ejercicios de fijación. Yo les estoy pidiendo que, además de fijación, vamos a trabajarlos en el cuaderno. Ustedes me realicen un mapa conceptual del tema. Por supuesto, previo título y número correspondiente, ¿no? Y luego les estoy pidiendo que aquí en estos ejercicios primeros me coloquen la tilde si corresponde. Y a las dos de cada palabra me va a escribir la regla a la que pertenece. Por ejemplo, en el primer ejemplo se los doy. Biblioteca. Ahí no lleva tilde porque es grave. Usted al ladito pone grave o llana. Cualquiera de las dos puede ser que es lo mismo. Grave. Que termine en vocal. ¿Ya? Coloque tilde a las palabras correspondientes. Aquí ustedes van a colocar si corresponde también, ¿ya? Ahí ya no les marqué yo la sílaba tóica. Usted la va a ubicar y va a poner tilde si corresponde. ¿Será que es felicidad? Lleva tilde. Primero veo qué palabra es. La analizo y luego veo si le pongo. ¿Sí? Y bueno, chicos, a ver. Con estas dos actividades. Espero que hayan recordado lo que son las reglas generales de atildamiento. Y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Que estén bien. Hasta pronto.